Hey que tal amigos espero que estén muy bien y que se lo estén pasando de lo mejor y como ya lo leyeron en el título del video hoy les quiero mostrar lo que hay detrás de un gran disco, un disco muy querido y muy amado, un disco que incluso lo consideran como un representante de una generación y de un movimiento por ahí de los años 2004-2006, un álbum que fue bastante popular y que estoy seguro que por lo menos ubicas o te sabes una canción como mínimo de esta placa, pero tal vez no conoces la historia que narra el disco, si no estás tan metido en la onda pues no hay problema estoy seguro de que te vas a sorprender y así ya sabrás de que va todo el asunto, quédate para descubrir más detalles de esta gran historia y concepto que representa este gran álbum, el álbum 3 Cheers for Switch Revenge, comencemos. Siendo muy sincero contar esta historia no es sencillo y no por el hecho de que la historia sea rebuscada o sea difícil de entender, en realidad es todo lo contrario, lo complicado es tener una noción clara de donde empieza y que canciones pertenecen a la narrativa de esta historia, pues a lo largo de los años los fans han hecho teorías y rebuscadon muchas canciones tratando de darle más sentido y dirección a esta historia, o simplemente quieren extenderla y anexarle detalles que como tal no tienen nada que ver, me explico, para no meternos en tanto lío vamos a referirnos al álbum como Revenge, simplemente para no decir todo ese nombre larguísimo, este álbum se compuso y se trabajó bajo la idea de crear una historia, un disco conceptual, pues la idea base se obtuvo de la última canción de su álbum debut, llamado I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, que en español sería algo así como te traje mis balas y me trajiste tu amor, algo así ¿no? Que por cierto hay tantas cosas que decir de este álbum pero por ahora lo dejaremos para en un futuro, en fin, la canción que carga la idea principal, la idea base, es la canción de Emulation Lovers, esta narra la historia de una pareja de asesinos que son perseguidos por sus delitos, estos se separan y el hombre trata de convencerla de su amor, etc, etc, en un momento les cuento toda la historia o mi versión de cómo la interpreto ¿vale? Ya que como mencioné, con el paso del tiempo se le ha incorporado narrativa de canciones que no le corresponden, pero la verdad está bastante chido, a mí me gusta, así que vamos por partes para sentir que no nos perdemos en todo este desmadre ¿vale? ¿Les parece bien si primero les cuento la historia de inicio a fin? Y después pues obviamente les doy los detalles de cada canción y de dónde viene la inspiración de dicho concepto ¿vale? Y bueno, creo que así de esta manera puedo darles mi versión y después nos vamos metiendo poco a poco a este lío, ya con la idea un poquito más relajada en la mente y no terminar como un fan de 21 Pilots, este, no sé, pero nos amamos mucho, así que arre pues, entonces dice así, Dos asesinos son perseguidos por los delitos y crímenes que han cometido, se acaba el tiempo y estos deben de pagar, se acabó el juego, se acabó el juego para ambos, ambos están separados, pero nuestro querido hombre se encuentra con la mujer y queda perplejo, queda enamorado y lo intenta convencer de su amor, Mientras caminan los dos de frente convencidos de su trágico destino, a causa del efecto de sus actos, estos sólo alimentan el fuego, sólo se miran y alimentan el fuego, finalmente sólo hay un destello, simplemente hay silencio, se escucha una promesa en ese silencio, nuestra pareja, al parecer no hay rastro de ella y solamente queda un rastro de la incertidumbre, Ella despierta, abre los ojos para ver a su alrededor una realidad distinta, una realidad dentro de ella donde no está él, sentimientos de nostalgia y temor abundan en este mundo, abundan en su sentir y en su realidad, no puedo aceptar tu abandono, pero me he resignado porque creo que es lo correcto, no sé qué tan lejos estás, Él despierta y al igual que ella no puede ver a su pareja amada, se pregunta qué hubiera pasado si se hubiera casado con ella, ella se hubiera quedado con él hasta el final, pues aún no lo sabemos, nuestro hombre vuelve a un juego diferente, pero parece ser el mismo, el asesinar apilando algunos cadáveres, pronto nuevamente este le traerá como consecuencia ser perseguido, no me siento bien, algunos malos pensamientos recorren los pasajes de mi cabeza, algunos donde me veo siendo maltratado o malinterpretado, veo mis errores frente a mí y los recuerdo, llego a la conclusión de que este estilo de vida, lo que llevo no es el mejor, lo que estoy haciendo no es lo mejor, la muerte de mi amada sigue pesándome y el alcohol sigue alentándome, luego de que nuestro hombre cae en el mar de alcohol, él trata de recordar a su amada y empieza a recordar aquellos momentos lindos junto a ella, aunque eso le hace daño, entrar en una realidad distinta es un sueño, esto es un sueño donde el mundo se lo está llevando al carajo, él puede salvarla, pero ella no va con él, esto duele tanto que vuelve a dormir o vuelve a despertar, en la oscuridad él entra a otro mundo, se encuentra con el infierno, él quiere conseguirla y estar a su lado, estar al lado de ella cueste lo que cueste, en ese momento alguien a su lado con seguridad le hace una oferta, si me das las almas de mil hombres malvados, te traeré a tu amada de regreso, en ese momento sabemos cuál fue la respuesta de él, sabemos cuál fue el veredicto y su decisión, por eso escuchamos los rezos, rezos dedicados a los ángeles, para que cuiden de ella, cuiden de ella con amor, rezos de penumbra, al invocar a los pecadores regresar al infierno, la misión ya había comenzado, pero ahora está decidido, caen todo tipo de pecadores, parece que estamos montando a caballo, parece que es un desierto donde a lo lejos se ve un pueblo corrompido, hay que limpiar la sangre y recoger los cuerpos, el sadismo no es una opción, ya que esta locura lo consume, hay que colgarlos bien alto, cuelganos alto, es la mejor forma. La misión de ir tras mil almas está cerca de completarse, pero tras ese esfuerzo y ese sentimiento de arrepentimiento, traen a él otros recuerdos, aquella relación y aquellos pensamientos donde su mujer es amada, recuerdos de una relación que tal vez no era la mejor de todas a fin de cuentas, ¿valdrá la pena el esfuerzo? Si vivir era la parte más difícil, entonces un día estaremos juntos, si, si vale la pena, el hombre está cada vez más cerca y se siente aliviado y nuevamente entra en un sueño, en una realidad donde platica con su amada, sentimiento de extrañeza cobra más fuerza, pues la nostalgia y la melancolía vuelven de nuevo, pero después de tanto, después de matar, después de llorar, por fin se va a cumplir el trato, por fin el pacto está casi terminado y así podrá ver él a su amada. Por fin nos es claro, nos relata con ira cómo realizó este pacto con el diablo, el demonio le prometió que él le traería de vuelta a la vida a su amada si aceptaba pactar, realizar una misión de recolectar las almas de mil hombres malvados, el demonio le dio las fotos de cada hombre que debía de asesinar, de cada alma tras capturar, nuestro hombre, viviendo todos los días matanzas, termina por estar sucio y manchado de sangre, tocado por los ángeles aunque pierde su pureza, lo hizo toda una noche más, una noche más y verá su prometida, pero resulta que nuestro hombre no encuentra esa última alma para terminar, esa última alma para completar su misión, ve la última foto que le dio el demonio y en esa última foto se encuentra a él, se encuentra a sí mismo, un retrato de sí mismo, la última persona malvada que quedaba era él, solo falta a él porque él asesinó y deportó a tantas almas al infierno, él le dice a su amada que lo intentó, que de veras lo intentó, pero al final todos bailarán al ritmo de la melodía de tu muerte. Nos amaremos y nos reiremos de nuevo, y nunca más, nunca más nos dispararon en la cabeza, nunca más estaremos muertos, solo en el infierno y la tierra. Y bien amigos, como ya lo escucharon, esta es la historia, que locura, la verdad es que está bastante chingón, así que bueno, pasemos a lo que sigue. Así que bueno, les recuerdo que esta es mi versión o simplemente mi conclusión y mi visión de cómo la interpreto, porque más adelante les voy a explicar por qué, porque mucha gente obviamente lo puede interpretar de forma muy diferente y para eso están las canciones. Recordemos que las letras, aunque están hiladas a la historia, mucha de la estructura, la métrica y la rima que tienen, obviamente forman conjeturas en forma de metáfora, ¿vale? Y una cosa es lo que percibe uno como espectador, y otra muy distinta es la intención del autor, o en este caso los autores, ¿no? Que es la banda. Sí, yo considero que el concepto y la historia no solamente está en la lírica, está muy claro también en la música, está muy claro también en la armonía, los estilos que llevaron a cabo dentro del disco, los géneros que abordaron, las fusiones que hicieron, todo eso, lo que utilizaron los productores, etc. Todo eso en conjunto arma todo el concepto para que nosotros nos podamos adentrar y sentir esa experiencia de esta historia. No todo gira en torno a Gerard Way, aunque es obvio que él es el portavoz y director de este concepto, pero no podemos solo fijarnos en eso, sería muy conformista, ¿sabes? Y tal vez, si lo queremos ver de alguna forma, sería como ver una fotografía increíble que te encanta, o que simplemente tiene tantos elementos y que está muy cargada de emociones y de algo tan magnífica, pero esta fotografía está recortada a la mitad, o es como leer un libro con la mitad de las hojas quemadas o simplemente arrancadas, o sea, es imposible, o sea, no puedes entender o no podemos justificar la experiencia o hacer conclusiones si no tenemos todos los elementos sobre la mesa y a la mano. Pero vamos por partes de nuevo. La banda ha mencionado en entrevistas que no es un disco conceptual de principio a fin, ya que no todas las canciones tienen que ver con la historia y esto es muy comprensible. Recordemos que Revenge se compuso en un tiempo de cuatro meses, incluso varias canciones se escribieron durante la gira de su primer disco, el disco Bullets. Yo considero que crear un concepto, una historia junto a la lírica, la musicalización, la producción y estándares necesarios para crear un disco, la verdad, cuatro meses se me hace muy corto y la verdad es que eso es sorprendente, incluso para, pues, en general para ellos y para mí. Se los juro que debió de ser todo, pero menos fácil. Sin embargo, nuestros amigos se super rifaron y supieron jugar perfecto sus cartas, además de que siendo sinceros, mucho de lo que relatan las letras en general son sucesos y experiencias reales de los miembros. Pues recordemos que fue una etapa donde la mayor parte de la banda se perdían alcohol, drogas y pensamientos no muy amorosos que digamos, pero supieron ser más astutos que sus propios demonios y así sacarle un gran provecho a toda esta negatividad, por así decirlo, y transformarlo en arte puro. Ahora, puedo decirles que alrededor de cinco o seis canciones del disco, el Revenge, no forman parte del canon, aunque muchas personas le encuentran el hilo desde la canción uno, o sea, desde Elena hasta la última. Y está bien, ¿saben? Está bastante chido y ahorita les explico por qué. Así que vamos con más detalles. Recordemos que los Demolution Lovers, o sea, la pareja protagonista de esta historia, así los vamos a llamar, Demolution Lovers, obviamente está inspirada claramente en la pareja de asesinos Bonnie y Clyde. Estos, obviamente, tienen una historia muy famosa que podemos ver en diferentes películas, historietas, cómics, etcétera, etcétera. La verdad es que es algo muy popular, digamos, en Estados Unidos y que ha inspirado a miles de otros proyectos. Digamos que la canción como tal de Demolution Lovers tomó como tal, pues esta base tomó esta referencia, ¿no? Tomó esta inspiración para darle forma a la historia. Pero la continuación que podemos apreciar en el siguiente álbum, o sea, en el Revenge, está muy inspirado en un cómic llamado The Preacher. Dentro de este cómic podemos ver una gran historia llena de asesinatos, ángeles, demonios, pactos con el diablo, relaciones tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos elementos que tienen bastante similitud con Revenge. Aunque, bueno, la historia de este cómic la verdad es que está bastante interesante. Narra cómo la creación entre un ángel y un demonio da como resultado un hijo, un ser muy poderoso que posesiona y reside dentro del cuerpo de un hombre. Este pasa por diferentes situaciones y aventuras bastante chidas, pero este al final va en busca de Dios, ya que Dios abandonó el puesto en el cielo para esconderse en la tierra. Obviamente, el protagonista va en su búsqueda, parte junto a su pareja, que viendo más de cerca la relación que lleva esta pareja en el cómic, podemos ver todavía una clara referencia. La verdad es que está fuertemente inspirado y la verdad es que les recomiendo mucho el cómic, está bastante chido. Les recomiendo leerlo y creo que hay una serie por ahí, pero la verdad casi no tiene nada que ver con la historia original, porque me vi unos capítulos y la verdad me llevé una decepción, o sea, como que no tiene nada que ver, no la recomiendo, o sea, la verdad vayan a leer el cómic de The Preacher y pues investiguen, la verdad es que está bastante chingón, no se van a arrepentir y pues bueno, espero les ayude a entender más esta historia. Algunas canciones de Revenge, podemos escuchar el verdadero significado por parte de los mismos integrantes, o sea, que ellos mismos han declarado qué significan las canciones. Bueno, como tal, esta canción, en español sería algo como tú sabes lo que hacen a los chicos como nosotros en prisión, simplemente pues relata eso, es como una metáfora de una experiencia en prisión, y de hecho podemos ver una pequeña colaboración por parte del vocalista The User, una gran banda que siempre se llevó muy bien con My Chemical Romance, y bueno, a estos chicos los podemos ver covereando un rolón llamado Under Pressure, de la banda Queen, obviamente, vayan a verlo, así que bueno, simplemente habla de eso, la verdad es que el mismo Gerard Way ha dicho que pues trata de eso, o sea, de como estar en prisión, y no tiene que ver con el canon de la historia, ¿vale? Y bueno, así como esta canción también tenemos, por ejemplo, To The End, esta toma como referencia a una pequeña historia escrita por William Flocker, la pequeña historia se llama A Rose For Emily, que trata sobre una mujer enamorada de un hombre homosexual, búsquenla, está bastante chido, y aunque To The End, si entra en el canon, ajá, la mitad de la rola, pues no es canon, por así decirlo, es que les digo, es como lo queramos ver, pero también si analizamos la música es como nos vamos a dar cuenta, ¿vale? Entonces, a veces hay historia tras la historia, y esto es muy comprensible, porque componer y escribir algo de esta magnitud es muy difícil, ¿saben? No es como, no es algo, la verdad, bastante sencillo, y lo mismo pasa con I'm Not Okay, entonces, obviamente, la mitad de esa rola podemos decir que también es canon, pero la otra mitad o su otra faceta, pues obviamente tiene otra cosa que ver, ¿vale? O sea, está dirigido a otro tema, y lo podemos interpretar de otra forma bastante distinta. Y así podemos seguir con las demás canciones como les mencioné en este álbum semi-conceptual, pero aún así las canciones que forman parte del canon me sorprende muchísimo cómo supieron darle atención a los detalles. La mayoría de las canciones canon están en una tonalidad menor y utilizan secuencias y armonías que complementan de una forma magnífica, la verdad es que eso me vuela la cabeza, incluso hasta de forma disonante, como si se tratara de los mismos Demolition Lovers, o sea, la pareja, o sea, las guitarras, a veces se comportan así como si fueran una pareja. Ahorita les voy a poner alguna imagen, y lo mismo pasa con el bajo y la batería. Dentro de la ejecución de los instrumentos, obviamente, es increíble. Si tomamos en cuenta que el inicio empieza, obviamente, en Demolition Lovers, la última canción de su primer disco, es una canción bastante inestable, tal como sus personajes, pues esta carece de una estructura normal, entre comillas, no contiene un coro, o sea, esta no posee un coro, si la escuchan con atención no hay como tal un coro, pero contiene puentes que se complementan con la parte A de la canción y su parte B. Y bien, ahí está demostrado cómo hay partes tranquilas y melancólicas para después explotar y entrar en un frenesí lleno de energía. Y bien, amigos, eso que les acabo de contar, eso que podemos escuchar, es el concepto, es el concepto puro dentro de la música, o sea, es información que todavía se complementa y que a lo mejor, si no sabemos de música, la pasamos por desapercibido, pero la sentimos, o sea, sentimos, o sea, entendemos la lírica, pero de alguna forma inconsciente ahí está, o sea, está el concepto y cuando aprendes un poquito más o tienes elementos de formación musical, todo esto converge de una manera mucho más abundante, está bastante chingón. Otra que puedo resaltar de forma increíble es esta, compuesta en re menor, recuerden que aquí es cuando más claro es la misión de nuestro protagonista. Aquí comienza la matanza por los mil hombres malvados y al inicio podemos escuchar un ritmo de batería bastante acelerado con ritmo y junto a él como si fuera un silbido, como si fuera un silbido estilo western, como si estuviéramos en un desierto montando a caballo y estuviéramos yendo hacia un pueblo o hacia simplemente un lugar maldito. Y si leyeron el cómic, se darán cuenta que todo esto, o sea, la canción y en conjunto con la historia que les acabo de contar y escuchan los silbidos de la canción, cómo se siente así como tan nostálgico, tan ambientado, todo cobra mucho mejor sentido, simplemente es una experiencia súper completa. Obviamente la canción va evolucionando y va sufriendo una transición, se va incluso desequilibrando porque recuerden que aquí el personaje se está desquiciando, analizamos toda la letra y todo va teniendo coherencia, cada vez la canción se vuelve más insostenible, los acordes, la batería de abajo van perdiendo, obviamente van generando disonancia, la ejecución de la banda hace que llegue a un punto en el que mandan toda la mierda y se desquicia todo al igual que el personaje, o sea, cuando ya tienes todo esto en contexto y vuelves a escuchar la pista, eso amigos, eso es concepto, o sea, el concepto está todavía mucho más amarrado dentro de la misma música y eso está loquísimo. Lo mismo pasa con la última canción de Revenge, la que culmina la historia, magistralmente también está compuesta sobre la bemol, la misma tonalidad que encabezó la primera canción o la primera parte de esta historia y a medida que avanza la canción también empieza a desatarnos un sentimiento como de cansancio, de ira, de decepción, tenemos transiciones llenas de energía pero después tenemos pequeños compases de reposo dentro de la armonía de la canción y tenemos, llegamos a pasar de distorsión a guitarras limpias y esas guitarras de repente hacen unos armónicos que son muy bellos, que son muy tranquilos pero de repente así sin nada de tiempo poco a poco se empieza a explotar o se empieza a explotar la canción de forma incontrolable y así nos trae altos y bajos sin previo aviso, prácticamente podemos sentir ascendencia, podemos ver ascendencia en el ataque y obviamente descendencia, es como una montaña rusa entre la ejecución de los instrumentos, la batería, las guitarras, el bajo, prácticamente es increíble como fueron alineados y como se coordinaron para crear todos estos elementos, creo que así se siente ser estafado por el diablo y descubrir que todo lo que hiciste fue por nada y al final pues simplemente acabó, eso es concepto, la verdad es que está bastante chingón, la última rola está muy bien ejecutada, o sea, es increíble, o sea, les digo, las rolas que son canon, la lírica y todo cuajan de forma muy chingón y eso me sorprende muchísimo. Entonces, ¿por qué a esta historia se le adjudican otras canciones que no forman parte del canon? Pues simplemente como dije, la historia es una fusión entre la visión ficticia dentro del autor, o sea, la historia que él se imaginó, las inspiraciones que tomó del cómic de Bonnie Clay y todo eso, pero obviamente está muy cargada esta historia de experiencias personales de la banda, recuerden que en esos tiempos fue algo duro para todos por culpa de los excesos, inclusive el mismo Gerard estuvo a nada de suicidarse, es por eso que esta historia es tan moldeable y adaptable, pues digo, para mí el verdadero canon o el verdadero complemento está obviamente en la música, la música es como les dije, es la otra mitad de esa fotografía que está en nuestras manos, es lo que realmente complementa y le da el verdadero sentido, lo que ata a los cabos y aún así me encanta la forma en la que los fans han hecho sus teorías y le han encontrado conexión inclusive a todas las canciones del Bullet y todas de corrido, o sea, desde la rola 1 hasta la última y lo mismo con Revenge, hay gente que ha escrito sus historias y hay videos por ahí de cómo relatan cómo empieza esta historia desde Elena y eso es alucinante y la verdad es que estaba bastante rifado y eso amigos solamente se puede expresar en una palabra, eso es arte. El arte es aquello que nos permite plasmar una experiencia personal, una idea, comunicar sentimientos, expresar emociones y así conectar con más de aquellos que están abiertos, que tienen en común esos aspectos, cualidades o debilidades, de eso se trata el arte, de que cada uno percibamos algo maravilloso, algo repugnante, algo positivo, negativo o neutral, eso es arte, este disco es eso, la verdad es que tiene una carga artística increíble, es una gran obra en la cual sin duda alguna podemos aprender algo, podemos aprender algo a muchos niveles de este gran álbum, podemos aprender algo a nivel personal o artística, el dilema aquí lo tienes tú, para ti cómo comienza esta historia, para ti cómo termina, qué te hace sentir, qué has visto o descubierto que yo no, por favor escriben en la caja de los comentarios y muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, bye